La oscura sangre lo ciega y en el camino Se paran y amansamente Se entregan A esta mujer que Llega Para limpiar Llela a cara Que pena debió Llega Su tortura A la mujer Que el rostro quiso Llega Sin poder ser Conte Y dijo Verdad Como Jesús Que el rostro quiso